¡Hey! ¡Hola chicas! Bienvenidos a la guía de inicio de Oxygen Not Included. Estamos en el capítulo número 8, capítulo que nos vamos a basar en la moral de los duplicantes. Debido a que los duplicantes ya empiezan a tener bastantes puntitos, nosotros para agregarlos necesitamos aumentar la moral. Para eso vamos a intentar construir salas como los parques o la reserva natural. Además, si alguno duplicante de ustedes tiene baja moral, posiblemente tenga estrés. Por lo tanto también vamos a construir una clínica de masajes para bajar el estrés de los duplicantes. Y también, para aumentar la moral de los duplicantes, vamos a hacer investigaciones de decoración para poder decorar algunas salas que tengamos en la zona. De esta manera, aumentaríamos la decoración de ese lugar y aumentaríamos también la decoración final de cada duplicante. Y así puedan tener incluso más moral. Además, también vamos a empezar a construir algunos trajes para que los duplicantes también lleven trajes. Y esto también aumente su decoración final o la decoración que hacen o mueven cuando ellos se van de un lugar a otro. Y con todo esto dicho, por favor, síganme en Twitch, donde estamos jugando en directo y en Discord, donde tenemos la comunidad de Oxygenote Include, con muchas otras comunidades más, donde pueden hacer preguntitas, dudas, preguntas, aportes, ayudas, un montón de cosas a toda la comunidad. Y bueno, como siempre también en la parte de abajo de los comentarios pueden dejar su preguntita para que respondamos más adelante en algún que otro tutorial. En fin, y ahora sí, con todo esto dicho, ¡empezamos! Para empezar el capítulo, vamos a meternos en el tema de la decoración. Vamos a venir por aquí y vamos a aprender el tier número 2 y 3 totalmente de la parte de decoración. El Artistic Expression, el Textile Production y el Fine Art. La primera sala que vamos a empezar a construir es la clínica de masajes. Para construir una clínica de masajes, vamos a buscar un lugar. En este caso, venimos por aquí, buscamos clínica de masajes y tenemos un total de 64 como máximo. Por lo tanto, esto nos viene espectacular. Simplemente vamos a cerrar esta zona. Pero como este lugar, que es una clínica de masajes y además sirve para bajar el estrés, seguramente vamos a utilizarlo con, o vamos a intentar replantear y reconstruir todas las cosas que tenemos por aquí con granito. De esta manera, lo que vamos a ganar es justamente que esta zona dé más moral. Bien, además aquí construimos una puerta neumática, obviamente de Cooper. Vamos a venir por las zonas de Medicina. Vamos a ir a la tabla de masajes. Bien, vamos a construirla por aquí. También vamos a utilizar granito en este caso. Y acá podemos construir cuantas nosotras se nos ocurran. En este caso, yo voy a construir solamente 3. Me parece que con 3 estaríamos más que de sobra. Puede que podamos construir hasta 5 incluso, pero recuerden que esto gasta energía. ¿Por qué quiero construir 3? Porque cada una gastaría, si no me equivoco, un total de 240 watts. Por lo tanto, si yo construyo 4, ya estaría casi copando en su totalidad un cable normal. Bien, por lo tanto, prefiero muchísimo más construir una normal. Si vemos por aquí, el gasto energético actual es de 140-500 watts. Si vienen 2 duplicantes a hacer la clínica de masajes, ya se estaría llenando completamente. Por eso es una de las cosas que quiero intentar modificar, por lo menos en esta zona. Si nosotros venimos por esta parte, la zona de incubación también gasta energía propia. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es simplemente conectar todo esto con la zona de incubación. Para que tengamos más o menos el mismo gasto y realmente es un gasto que se puede controlar muy, pero muy fácilmente. Una de las cosas que tenemos que hacer en la base para aumentar la decoración es obviamente intentar sacar o mover todos los bloques, todos los escombros que tenemos en el lugar. Aquí tengo un montón de escombros que son de la parte superior cuando construimos todas las granjas. Por lo tanto, todo esto ahora mismo lo vamos a guardar en esta zona. Bien, si bien aquí vamos a guardar un poco y posiblemente hasta se nos llenen todas las reservas, simplemente vamos a desactivarlo y vamos a volver a activarlo para que los duplicantes vuelvan a llenar una y otra vez. Por lo tanto, aquí por lo menos o solamente en este lugar, vamos a intentar acumular toda la mayor cantidad de materiales posibles. Una vez que tenemos construida la clínica de masajes, vamos a empezar a coser las construcciones de decoración. Para eso vamos a necesitar la de Tier 3. En este caso vamos a utilizar los Large Sculping Block y también podemos utilizar lo que son los Corner Molding, los Crow Molding o los Sculping Block normales. También las Wild Pot o las Hangy Pot. Bien, así que vamos a empezar a construir con estas cositas. Una cosa antes de empezar con todo es que estos necesitan que los duplicantes vengan a esculpirlos. Bien, para esto vamos a mostrar aquí una pequeña cosita que esto nos da más 5 de decoración los Sculping Block, que son solamente de 2 bloques, y lo que son de 3 bloques nos dan más 10 de decoración. Si esto es de nivel 1, de nivel 2 o nivel 3, nos va a dar más decoración también una vez que estén esculpidos. Para dar nivel 1, tenemos que tener por lo menos el nivel 1 de decoración. El nivel 2 se ve con nivel 2 y el nivel 3 con el Tier 3. Bien, dependiendo obviamente de nuestro buen duplicante, vamos a hacer más o menos. Y bueno, si no tenemos ninguno, no va a ser ninguno, puede ir directamente a esculpir el bloque. Yo en este caso no tengo ningún duplicante realmente asignado para el tema de la decoración. Por lo tanto, posiblemente el que mandemos va a ser el cocinero. ¿Por qué el cocinero? Porque por lo general el cocinero es el que menos está haciendo o el que sí, el que menos trabajo tiene por el momento. Bien, pero bueno, me gustaría darle incluso nivel 3 porque si lo hacemos de nivel 1, después el duplicante tiene que venir a romper esa escultura y volver a construir otra y volver a esculpirla para tener el Masterwork. Eso es una guía rápida y básica. Además, otra cosa que modifica la decoración es el bloque con el que estemos utilizando. En este caso, si hacemos con santo, más 10 de decoración. Si hacemos con granito, más 20. Por lo tanto, vamos a utilizar granito en todas estas partes. Vamos a construir todo esto. Vamos a hacer también un Crow de Molding. Vamos a utilizar granito, obviamente. Vamos a construirlo por esta parte de los Crow de Molding. Y por acá vamos a construir unos Corners. Estos no hacen realmente algo guay. O sea, solamente están por estar y ya. Bien, y por último acá tenemos los Flower Pot. Esto lo vamos a construir también con granito en esta parte para que los duplicantes vengan a dejar una plantita por lo menos. También podemos construir los Hangy Pot, que también nos dan decoración con plantas. Y las podemos hacer en la parte de arriba. Bien, esta es una forma de decorar. Realmente cada uno puede decorar como mejor serecante. Pero ya van a ver que cuando esto esté terminado, vamos a tener una decoración bastante fuerte. Más que nada por las plantas, ya que estas pueden dar su máxima potencia sin que un duplicante Masterwork o alguien venga a ayudar. Y de esta manera tenemos entonces nuestra clínica de masajes. Y como dije, si venimos aquí a la parte de decoración, tenemos una decoración de más 120 en prácticamente toda la zona. Esto es por justamente las plantas. Más que nada quedan un montón de decoración. Como verán ahí, más 75 puntos. Los Goya y los Large Sculping Block nos dan más 72 también. Y eso que ni siquiera están esculpidos. Es decir, están de manera sin esculpir totalmente normales. Bien, vamos a pasar a decorar también un par de cosas más. Como por ejemplo las camas. En este caso, lo mejor para decorar las camas sería colocarles algún que otro plantita. Bien, en este caso vamos a construir una por aquí. Vamos a hacer una por aquí. Y vamos a intentar hacerlo lo más simétrico posible. Para evitar tener problemitas o estar construyendo de una manera un poco distinta o rara. Bien, a esto simplemente le agregamos unos Crow de Moulding por esta parte. Esto lo cancelamos. Aquí construimos lo que es los esquineros. Y como verán aquí creo que tengo un pequeño problema. Esto lo vamos a cancelar. Vamos a cancelar también el Crow de Moulding de este punto. Y los Crow de Moulding que van aquí. Porque estos creo que no dejan que las macetas se puedan construir de manera normal. De esta manera, bueno. Simplemente aquí vamos a también aumentar la decoración. Y como dije anteriormente. Hay que cambiar todos los suelos con granito. En este caso, si venimos por acá. Podemos ver que esto es granito. Pero acá arriba no. Por lo tanto, vamos a intentar intercambiar lo que es esta parte de granito. Y también los baños, vamos a hacerle lo mismo. En el caso de los baños solamente tenemos la parte de arriba. Así que vamos a construir con granito los Crow de Moulding. Y por aquí los Corner para que esté todo perfectamente listo. Vamos a esperar a que lo construyan. Y vamos a ver la decoración que tiene cada zona. Y una vez que tenemos construido todo. Venimos a la parte de decoración. Y vemos que por aquí tenemos más 105. Más 105. Más 80 en las partes centrales. Más 61 en la parte final. Y más 53 en las otras zonas. Por aquí abajo, en la zona de los baños. Vemos que por acá tenemos más 65. Más 75. Más 32. Más 22. O más 13 como mucho. Sí, como mucho sería. Más 13 puntitos. Que por lo menos es una decoración positiva. Por lo tanto, si los duplicantes están por aquí. Van a tener decoración positiva. Acá no tengo más espacio para construir más cosas de decoración. Por lo tanto, no voy a decir que hasta aquí hemos llegado con la decoración. Porque también podemos construir los Background. Que podemos llegar a ser los de diamante. O de otros materiales. Que también pueden aumentar la decoración de cada lado. Además, los suelos todavía se pueden rediseñar. Y colocar Carper Tile. Ya saben que los Carper Tile producen. Si lo hacemos de granito. Más 20% de decoración. Y más 20% de decoración incluso. Si los tenemos construidos por esta parte. O sea, al construir 3. Ya estaremos dando más 60. Así que es un montón. Igualmente esto lo vamos a utilizar. Pero más adelante cuando tengamos más Red Fiber. También hemos decorado por aquí un poquito. Bien, en esta parte. Que es la zona central. Si venimos a la parte de decoración. Tenemos que tenemos más 120 por algunos lados. Más 119. Más 120. Y bueno, también se le ven a los Flower Pot. A las mesas de decoración. Y si bien aún tenemos algunos escombros por la parte de abajo. Todavía se pueden levantar. Aunque, una cosa que sí quiero aclarar. Hay zonas donde realmente la decoración es muy pero muy difícil de cambiarla. Y es por ejemplo las centrales eléctricas. Ya que los cables tochos producen mucha pero muchísima baja de decoración. Aquí con solamente detectar los 10 cables tochos que tengo en esta parte. Tenemos menos 331. Es un montón de decoración baja. Y realmente aunque controlamos todas estas cosas. No podríamos aumentarla. Igualmente aquí también. Tampoco que nosotros queramos que los duplicantes estén aquí todo el tiempo. Lo principal es colocar la decoración en lugares donde los duplicantes se van a mover constantemente. Cuando finalizamos el capítulo anterior. Hemos traído un Pip. Bien, estos muchachos que parecen gatitos. No sirven para plantar semillas. Ahora mismo este Pip no puede plantar ninguna semilla porque no hay ningún lugar para plantarlo. En el caso de que los Pip detecten o tengan por ejemplo algo construido como un Farm Time. Directamente van a agarrar la semilla y la van a replantar si es que el Farm Time está disponible. O en otro caso si los duplicantes o mejor dicho los Pip tienen una semilla y tienen estas zonas totalmente libres. Entonces pueden agarrar la semilla y plantarla en este lugar. Yo lo que voy a hacer es mover al Pip de este punto. Vamos a hacerle Groagle para poder atraparlo. Y los duplicantes lo van a mandar a la parte superior. Vamos a venir por acá. Colocamos Pip. Prioridad. Bueno, dejamos 20 directamente. Y prioridad 9 para que vayan a dejarlo sí o sí en esta zona. Y de esta manera ustedes pueden ver como el Pip planta una semilla de Millwood. Lo único que hice fue traer aquí 4 semillas que me dejaron ahora mismo una de más. Me dejaron 5. Y bueno, tenemos al Pip que va a plantar de manera natural todas las semillas que tengamos en esta parte. Hay que tener cuidado porque si las construye o las hace muy juntitas posiblemente el Pip entre en una pequeña sobrepoblación de semillas y va a dejar de plantar. Pero creo que más o menos con este tamaño que tenemos en este lugar 4 semillas van a entrar. Y una vez que el Pip haya finalizado con plantar 4 semillas vamos a venir a la parte de Furniture si no me equivoco y vamos a construir la señal de parque. Bien, esta la vamos a construir en zonas donde hayamos un bloquecito o 3 bloquecitos. En este caso lo mejor sería construirla aquí o aquí. Bien, lo voy a hacer en este lado porque creo que sería lo mejor. Si venimos por acá en la parte de Habitaciones tenemos que podemos construir un parque o una reserva natural. La única diferencia es que la reserva natural tiene que ser de mínimo 32 bloques. Y el parque tiene que ser mínimo 12. Además la reserva puede ser hasta 120 y el parque hasta 64 bloques solamente. Y todas necesitan plantas silvestres. En este caso el parque mínimo 2 y la reserva natural mínimo 4. Por lo tanto, y bueno, obviamente construir la señal de parques. Por lo tanto aquí que tenemos 4, esta sería una reserva natural. Y si venimos a la reserva natural nos daría más 6 de moral cada vez que los duplicantes pasen por este lado. Bien, la pregunta es ¿cómo es que los duplicantes van a pasar por este lado todo el tiempo? Si realmente es una sala que está construida en cualquier parte. Para eso vamos a utilizar las duchas porque los duplicantes siempre van a querer ir a ducharse. Y las duchas no modifican la habitación en sí. Bien, por lo tanto podemos construir 4 duchas o podemos construir las duchas que a nosotros se nos ocurra. En este caso por eso dije que construyamos en zonas donde tenemos solamente un bloque para que tengamos espacio para construir unas duchas. Yo en este caso voy a construir solamente 4, bien, porque son 4 los duplicantes que van a dormir. O van a hacer sus necesidades o van a hacer todas las cosas de manera individual. Con esto simplemente vamos a agarrar, incluso las voy a construir un poquito más separadas para que tengamos un poquito más de decoración. Esto lo vamos a cancelar y esto lo vamos a construir aquí, bien. Va a quedar un poco chueco pero por lo menos va a servir. Vamos a construir de paso también una sala o una zona donde vamos a mandar el agua para cada una de las duchas ya que estas requieren agua. Para el tema del agua obviamente no lo podemos meter directamente por aquí porque si no nos cargaríamos los bloques. Por lo tanto vamos a hacer toda una fila directamente de una. Esto lo podemos construir también con granito que ya saben el granito nos da decoración. Por lo tanto esto nos vendrá muy bien reconstruir también las tuberías en esta parte para ver cómo cambia o modificamos la decoración en ese lugar. En cuanto al agua contaminada va a ser exactamente lo mismo. Por este lado vamos a construirlo de esta manera y voy a bajar por esta parte el agua contaminada. Y por esta parte vamos a intentar hacer subir el agua limpia. Bien, ya tengo aquí un bloque de agua limpia o algo que nos está mandando agua limpia. Por lo tanto vamos a intentar construir un bloque aparte o una línea de tuberías aparte para que no tengamos una modificación. O podemos romper esta y construirla un poco más al costado para adentro para que tampoco modifique mucho el tema nuestro. Y aquí tenemos las duchas finalizadas. Bien, en este caso las duchas se construyeron en este lugar porque es el único lugar que yo dejé Sandstone sin destruir. Ustedes pueden dejar Sandstone sin destruir un poquito más cerca de las camas para que los duplicantes no se tengan que movilizar tanto. Bien, sería muchísimo más simple para ellos. Este lugar aunque hayamos construido Sculping Block y todas estas cosas si venimos por acá ven que esto no se modifica y sigue siendo una reserva natural. Ya están construidas todas las tuberías por lo tanto vamos a ir a la parte de Schulls. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es construirle un poquito más lejano lo que es el downtime. Bien, para que los duplicantes puedan ir a hacer sus necesidades o tener más tiempo libre. O también podemos colocarle el bad time para que puedan ir al baño y bueno sería casi lo mismo solamente que el bad time no le da moral. Por lo tanto recomiendo que sea mejor un downtime de 4 puntos porque estuve viendo que la primera tanda que tuvimos no fue lo suficientemente rápida. Y por aquí tenemos a los duplicantes duchándose. Cuando se duchen van a ganar también Showered. Y esto si venimos a la parte de moral además de tener los 6 puntos de la reserva natural también van a tener más 3 de moral por Showered. Es decir cuando los duplicantes están duchaditos. Y bueno simplemente aquí los duplicantes van a esperar y después se van a ir a dormir. Si venimos a la parte de moral podemos ver que tenemos unos 23 de moral tranquilamente en la zona. En cuanto al tema de la decoración ya es algo que ustedes tienen que definirlo. Bien, aquí yo solamente les mostré que ítems que deconstrucciones aumentan la decoración. Aquí ya queda en cada uno de ustedes como quieren decorarla y como quieren dejarla lo mejor o lo más bonito posible a cada una de sus bases. Aquí lo que hice fue decorar algunas que otras habitaciones que yo veo que los duplicantes por lo menos usan o van a usar bastante tiempo. Bien, primero que todo vamos a mostrar por acá la zona de las plantaciones de Millwood. Si bien esto las plantaciones de Millwood producen mucha pero mucha antidecoración. Por lo tanto estas era imposible directamente aumentar la decoración. Salvo que yo aquí empiece a construir otro tipo de cosas como backgrounds o sea muros en la parte de atrás para aumentar su decoración. Pero por ahora no lo vamos a hacer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque obviamente eso sería un poquito más avanzado y un poco de tema de decoración un poco más avanzada. Y tampoco tenemos los materiales necesarios ni las investigaciones necesarias. Bueno, las camas ya vieron como quedaron. La parte de los baños quedaron un poquito mejor porque le coloqué aquí los tuberías con granito. Y si venimos por esta parte vemos que la cocina también aumentó un poquito la decoración con algunas construcciones de plantas. Por aquí también en la zona, bueno, este ya lo teníamos el grid hall. Y acá en la parte de investigación también le aumentó un poquito más la decoración. Bien, con tal de que se vea verde suficiente. Porque al verse verde lo que pasa es que los duplicantes vienen y empiezan a aumentar su moral definitiva. Lo que me parece mucho más gracioso es que los duplicantes vengan y elijan un lugar que justamente tiene decoración negativa para quedarse parados ahí. ¿Por qué? Porque justamente si venimos y seleccionamos un duplicante, ahora mismo este duplicante tiene menos 48 de decoración porque está parado en una zona totalmente negativa. O si yo lo muevo por este lado que sería el lugar que a mí me gustaría que esté. Entonces su decoración empieza a aumentar y obviamente esto daría decoración positiva cuando finalice el ciclo. Y por último vamos a ir al tema del textil loom. Vamos a ir a la parte de estaciones, al textil loom y vamos a construirlo en este lugar. A esto simplemente le tenemos que dar un pequeño cable de energía. Y esto es una máquina que nos permite construir trajes para los duplicantes. Trajes que nos sirven para decorar. Bien, más adelante estos incluso se pueden tunear más o se pueden construir una especialidad de tipo de traje que tiene un color distinto. Que nos va a servir simplemente para identificar algún que otro duplicante así digamos de lejos. Bien, pero también es como una pequeña skin que tienen los duplicantes que sirven muy pero muy bien. Y una vez que tenemos construido el textil loom podemos hacer lo que es el culves, el snazzy suite y el one sweater. Bien, estos nos sirven para la decoración, para el calor y para el frío. En este caso el culves lo que nos daría, nos daría protección contra el calor. El snazzy suite nos daría decoración. Y esto después se podría entunear para tener un clothing ref, en un clothing refascionator para que tener un tipo de traje especial. Bien, y por último los one sweater que simplemente nos protegen del calor. Que en este caso vamos a construir solamente para tener una pequeña demostración. Como verán aquí necesitamos 4 unidades de red fiber y tenemos 10. Así que por lo tanto solamente voy a construir uno solo para que ustedes puedan verlo como se puede ver en cada uno de los duplicantes. Y ya tenemos listo y terminado el snazzy suite. Acá simplemente tenemos que seleccionar a qué duplicante se lo vamos a dar. En este caso yo se lo voy a dar a Gozman ya que es un duplicante que lleva y trae objetos. Entonces está en constante movimiento por todas partes del mapa. Lo asignamos, Gozman se lo coloca. Aunque ya tiene un traje amarillo realmente no tiene mucha modificación. Pero podemos ver aquí una pequeña corbatita que le da ese puntito del traje. Bien, aquí incluso tenemos un equip clothing que si le damos aquí click simplemente el duplicante va a quitarse el traje y lo va a dejar en el suelo. Para que lo podamos seleccionar y darlo a otro duplicante que tengamos. Una cosita que vamos a ver por aquí entonces ya con el traje vemos si vamos a la parte de decoración. Que incluso Gozman se mueve con un poco de decoración encima suya. Bien, de esta manera tenemos decoración un poco andante por así decirlo con el duplicante. Otra cosa que podemos ver por acá por ejemplo son los bugs. Los bugs al producir luz y al mismo tiempo hacer una criatura también producen un poco de decoración. Así como los pips, así como los hatchings, así como aquí tenemos un montón de decoración en esta parte. Y aquí tenemos un poquito de decoración también a partir de algún que otro dreco que está colocado por la zona. Y por último y solamente a modo representativo. Por acá tenemos plantas que han sido plantadas de manera silvestre al principio del juego. Es decir, el juego ya vino de esta manera. Así como tenemos estas plantas en esta parte. Aquí tenemos algunas otras plantitas en modo silvestre. Yo lo que voy a hacer va a ser romper estas de aquí. ¿Por qué? Porque son plantas que están en una posición un poco que no me gustan realmente. Están como colocadas un bloque más abajo por lo tanto no es simétrico colocarlas o utilizarlas. Bien, por aquí vamos a construir entonces bloques normales para que esto tengamos una habitación. Por aquí, por aquí y por aquí. Terraríamos entonces por esta parte. Esto lo vamos a construir con el granito como se debe. Como estamos haciendo ya prácticamente en todo el capitulito. Modificando todos los bloques. Y aquí vamos a construir simplemente una señal de parque. Y de esta manera por aquí tenemos lo que es un parque. Bien, aquí tenemos a Ghostman que acaba de meterse por este lado. Justamente estaba construyendo todas las cosas o estaba terminando de construir. Y ganó los más tres puntos de parque. Ahora mismo Ghostman aquí está terminando de comer. Por lo tanto, en cuanto termine de comer se va a dirigir a ducharse. Y vamos a ver si esos puntos de parque se le van o se le aumentan. Bien, ahora mismo agarra lo que es reserva natural. Por lo tanto, venimos a Ghostman. Buscamos por aquí y vemos que la zona de parques se le ha ido. Y a cargo de eso se le ha colocado reserva natural que da más 6 de moral. Bien, eso solamente para que tengan en cuenta. Porque por ahí no conviene construir un parque ya una vez que tenemos una reserva natural. Y más si tenemos con duchas construidas. Bien, en este caso yo solamente lo construí para que ustedes puedan verlo. Ya que muchas veces posiblemente no tengamos pips. Y vamos a tener que utilizar sí o sí solamente parques. Para poder aumentar esos tres puntitos de moral que tenemos en los duplicantes. Y por último, vamos a ver unos tips en cuanto al tema de decoración para las escaleras. Bien, para esto podemos llegar a utilizar, venimos aquí a la parte de furnitura. Y podemos utilizar los wallpots o las macetas de pared. Estas se pueden construir en muros, no en puertas. Así que vamos a construir una por más o menos habitación. Podemos llegar a construir una cada dos incluso. Si vemos que por ahí tenemos demasiado. O incluso podemos llegar a construir muchísimas más. Ya saben que las plantas dan muchísima decoración. Pero las plantas son finitas. Es decir, no tenemos de manera infinita plantas. Salvo, salvo que la máquina de impresión nos imprima más plantas. Más semillas de plantas. Que como ya vimos, son unas plantas que están más o menos y solamente son de decoración. En este caso las Brial Seed, las Milti Leaf, las Boots Seed y las Goya. Bien, estas cada una da una decoración distinta. Así que hay que ver cada una y hay que revisar más o menos de qué tendríamos con cada una. Bien, en este caso vamos a plantar una Brial Seed. Por acá vamos a hacer una, no, en la parte inferior vamos a hacer una Goya Seed. Y por aquí otra Brial Seed porque no tengo más. Por el otro lado ya tenemos plantadas algunas Walpots. Bien, con cada planta en sí. Cada una tiene más 25 de decoración. Pero también tienen ahí unos puntos de decoración. Un texto de decoración. Que bueno, simplemente se los recomiendo que lo vean. Y si vamos a la parte de decoración en este lugar. Tenemos ya decorado un poco más la zona de las escaleras. Bien, como dije, si construimos más, más decoración vamos a tener. Y muchísimo mejor se va a ver la base o más verde. En realidad se va a ver más la base. Bien, por aquí hice unas pequeñas modificaciones. Simplemente quité algunas plantas de Goya que teníamos en el lugar. Porque vi que la decoración que tenemos ya sobrepasa realmente lo que nosotros necesitamos. Tenemos más 120 que es el máximo de decoración que nosotros queremos en la base. Y por lo tanto si un duplicante viene por aquí ya agarraría esos más 120 sin ningún problema. Bien, y simplemente eso. Aquí podemos ver cómo plantaron. Y ya vemos aquí cómo se ve un poquito más verde toda la zona. Esto también, como dije, lo podemos ir modificando en cada lugar. O construirlo directamente en cada una de las zonas que a nosotros nos guste. Para que tengamos más plantitas y más decoración en la base. Ya para finalizar el capitulito vamos a hacer clic en uno de los duplicantes. Y vamos a ver su decoración media. En realidad esto solamente se traduce con la moral. Venimos aquí y vemos el punto que dice la Ziegler Decor. Tiene Nice, o sea, más 6. Esto significa que el duplicante durante el capítulo anterior tuvo una muy buena decoración. Mientras recorrió las zonas que recorrió. Y bueno, simplemente ganó más 6 de moral. Es muy importante esto porque van a ganar muchísimo, pero muchísimos puntitos de moral. Solamente con tener decoración alta. Recuerden que los duplicantes si tienen decoración alta. Pueden agarrar el try de su bio. De su biología que empiezan directamente. En este caso, Jin tiene la bio de Sparkle Strike. Que esto aumenta muchísimo sus puntitos de velocidad. Incluso lo vuelve un poquito loco y el duplicante se nota. Tiene una decoración. O sea, el muñeco tiene una decoración de como va medio loco por ahí tirando estrellitas. Bien, en cuanto a Stinky, por ejemplo, si vemos aquí su bio. En este caso es un balón Artis. Este daría globitos a cada uno de los duplicantes. Que también aumenta muchísimo los strides o los stats de cada uno. Y si vamos a la parte de moral, tenemos que este tiene Average, más 3. Bien, si vamos a otro duplicante, por ejemplo a Gozman. Este duplicante tiene más 43. Este debe haber agarrado más 9 en el ciclo anterior. Bien, de esta manera nosotros vamos a ir aumentando poco a poco la moral de cada uno de los duplicantes. Y bueno, obviamente aquí tendremos una cantidad tremenda de puntos para agregarles en algún momento. Y con esto vamos a llegar al final del capítulo de hoy. Por acá pueden ver la colonia cuando no tenía absolutamente nada construido de decoración. Y acá podemos ver la colonia cuando tiene construido la decoración perfectamente. Bien, como vimos en todo este capítulo, aprendimos lo que es las construcciones de algunas habitaciones. Como en el caso de la clínica de masajes, la reserva natural y el parque. Las construcciones de decoración y cómo modificar la decoración en todas las bases. Y hemos aprendido un punto muy a favor de nosotros que es aumentar la moral de los duplicantes. Si sus duplicantes tienen mucho estrés y posiblemente si están empezando los juegos han sufrido el estrés de los duplicantes en algún momento. Con esto vamos a tenerlo controlado durante muchísimo pero muchísimo tiempo. Bien, hemos dado también unos tabs, un par de tips por aquí y por allá sobre la construcción de algunas cositas. Y hemos recolectado por lo menos o hemos limpiado toda la base como se debe. Vamos llegando poco a poco al finalizar lo que es el early game de este juego. Creo que quedaría solamente un capítulo más que sería el siguiente. Así que estén muy pero muy atentos. Bien, yo creo que lo vamos a ir dejando hasta aquí nomás. Por favor dejen un buen me gusta, un comentario o cualquier duda o pregunta en la parte de abajo. También lo pueden hacer en Discord que tenemos toda la comunidad de Oxygen Not Included. Y me pueden seguir por Twitch que estamos jugando en directo muy pero muy fuertemente a muchísimos juegos. Incluido obviamente Oxygen Not Included. En fin, hasta aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre digo, like, favoritos, suscríbanse y nos vemos en un próximo video directo o lo que sea. No se uniden a hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud. Y nada más. Bye, bye.